Ayer planté reinas luizas, hoy día plantó un cabel, mañana plantaré dalias, señas al amanecer, y en el jardín de tu casa, junto a ti voy a plantar, todos mis pensamientos, con mi voz y tu cantar. Ayer planté reinas luizas, hoy día plantó un cabel, mañana plantaré dalias, señas al amanecer, en el jardín de tu casa, junto a ti voy a plantar, todos mis pensamientos, con mi voz y tu cantar. Flor de invierno en la ventana, nos arroja el umbral, y en tu corazón renucleos, rojos como el cardenal, rojos como el cardenal, flor de invierno en la ventana, rojos como el cardenal, y en tu corazón renucleos, rojos como el cardenal, vengo en la ventana, tengo en la ventana, tengo en la tierra mojada, semillas de la alelí, ¿Por qué quieres esas flores o te quedo yo aquí? Y si algún día florece la camina en el jardín Verás que tu amor renace como revive el jazmín Flor de invierno en la ventana, rosas rojas en el umbral Y en tu corazón renunclios, rojos como el cardenal Flor de invierno en la ventana, rosas rojas en el umbral Y en tu corazón renunclios, rojos como el cardenal Y en tu corazón renunclios, rojos como el cardenal Y en tu corazón renunclios, rojos como el cardenal